Y le estaba jalando después al ganso Estaba jalando después al ganso Hola que tal amigos En otro día más, el sueño calentano Otro evento Nos encontramos rumbo Al lugar donde vamos a Hacer nuestra presentación el día de hoy Solo que en el camino Nos encontramos a un colega De la música, el cual Tuvo un pequeño percance con su unidad motriz Y nos detuvimos A auxiliarlo Veremos que avances hay De esta falla técnica Aquí están todos los compañeros Estamos a punto de De ir al evento Esta Ever Aquí andamos raza, aquí andamos Casi ya llegamos Con la ayuda de Dios, ahorita llegamos Aquí estamos con el señor Saúl, aquí se le puso algo Se le reventó alguna Alguna manguerita Pero ahorita ya es algo chiquito Pero ya va a quedar Vamos a ver Que le pasó Están reparando La unidad Él tiene un evento más adelante Nosotros vamos Hicimos una pequeña parada Y nos detuvimos A ver que Que era lo que pasaba Pero parece que ya lo están remediando Aquí estamos ya A ver Carlos ¿Qué fue lo que pasó? Por aquí se le reventó La manguerita Aquí al compas Saúl Nava Por aquí estamos en la carretera Que es ya De Guerrero Ya casi llegando Los viados Ok Ya le íbamos a hablar De la boda Que se casara mañana Mejor Si, si, si Ok Estamos haciendo un remedio Una mexicanada Una mexicanada Como decimos aquí Claro Para que Esta manguera Le aguante Llegar a la tocada Quedan como que Cinco minutos Ok Pues son Son cosas que pasan No señor Saúl En el camino De esta carrera musical Que llevamos ya Ya meten Pero no es cosa En otro mundo Mira el miedo Salen por aquí Los amigos Echarnos una mano Si, así es Gran colega El señor Oiga señor Saúl ¿Y quién se comió mi queso? ¡Víjense a mojar el queso! ¡Víjense a mojar el queso! ¡Víjense a mojar el queso! Dale pues Que se cuide el que se lo comió Porque Porque le vamos a hacer una fiesta A ver si se comió ese queso Ándale Se lo comieron Ya no lo quería Allá estaba rancio Ya conseguimos otro Fresquesol Órale No, no, no Pues se abre Dale pues ya están reparando La manguera Que fue la causante De este percance Que Que tuvo el señor Saúl Rumbo a su Camino a su evento ¿Quién se comió mi queso? ¡Digan eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Yo quiero saber eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Digan eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Yo quiero saber eso! Porque yo tenía mi queso Guardadito bien alzado Pero bien desgraciado Ya ahorita en lo que queda esto Llevamos rumbo al evento Al Timor Guerrero Sigan viendo el video Porque vamos a subir más avances De lo que está pasando En el evento Los ya videoblogs Que estamos haciendo Son para ustedes Para que los reproduzcan Los sigan bien Mi gente Ahorita nos vemos No se vayan Sigan viendo el video Suño Calentano El original ¡Sigan viendo el videoblogs! Gracias por todas las reproducciones Está el presente de Sueño Calentano Ya Para que nos visiten En YouTube Y Facebook Y también TikTok Ya tenemos TikTok Sueño Calentano Esperan los videos Que vamos a estar subiendo A esa red social TikTok Para que nos sigan Sueño Calentano El original Y ahora que pasó ¿Qué onda? Está grabando Más o menos que el zapato No quería quedar Está boleando No le estamos a meter Las boquetas Ahí cualquiera No estamos arriscados Estamos ya Miteándonos Para el evento De hoy Estamos a minutos De salir al escenario ¿Ustedes saben? Si estamos Hay que ayudarle Aquí al negro Para que se le queden Sus abujetas No les entraba Están quintitas Ya quedaron al 100 Ya quedaron al 100 Ahora mi gente Ya estamos listos Para dar inicio al show Estrenando playeras Tengo calentano Ahí está Sáquenla Para lucirlas En esta noche En el Tibor Guerrero Saludos a toda esa gente De Facebook De YouTube Al compa Edu Alcaraz Y su hermano Que siempre los van a estar Apoyando Hasta allá Hasta la joya La joya Más de los Cárdenas Ay mi gente ya Esto es lo que se vive En momentos previamente Se subieron a un escenario Siempre Venían a bañarse Y andar bien Chulidos Para el público Que se merece un respeto Desde los pies Hasta la cabeza Siempre bien Hasta abajo Bien fin Pero mi tío De Estados Unidos Mira como me tiene De Estados Unidos Me tiene bien consentido Dicen No Échatelo Pero despacito No te eches mucho Porque Ay cabrón Para que no digan Que huelen Que huelen feo Duro fino Náutica Saludos mi gente Ya unos momentos Antes de empezar Ya con la cambie Todavía ni Me alcanza a cambiar No se ponen los zapatos Todavía Así voy a salir Los zapatos Se van a jugar Andale Nuevo estilo No Sí Ahí está Ahí al rato Vamos a estar grabando Otros nuevos videitos Para que vean el contenido A ver como nos va El día de hoy Y con eso nos vamos Hasta Chicago Y no es Compas Santiago Rodríguez Y no se aguente viejo Sonaban dos equinces De una tronca colorada El día de hoy Gracias a toda esa gente que se quedó a verlo hasta este punto. Muchas gracias. Un poco cansados porque tocamos horas extras. Gracias por su preferencia y toda la gente que nos sigue. Recuerden seguir los videoblogs que estamos haciendo con ustedes. Estoy aparentando el original. Nos vemos en la próxima. Gracias.